continuamos con su programa visión rdn recuerden suscribirse a nuestro canal señores ya tenemos 76 mil suscriptores con más de 15 millones de visitas gracias a dios en primer lugar a ustedes hoy tenemos una persona que es de la casa el candidato presidencial de acción patriótica apa el amigo tomás castro como está tomás muy bien y tú hermano no bien que usted está ahí siempre cada vez que usted viene el aura positiva y usted sabe que ese sillón es suyo y no hay que decir gracias gracias además las atenciones que siempre tenemos aquí son sumamente agradables 1a para usted señor si tomás me gustaría iniciar con temas con usted porque usted un hombre muy amplio y maneja varios temas yo quiero saber su posición ante lo que se había hablado del intran sobre los motoristas que iban a circular hasta las 11 de la noche no mira las improvisaciones es la tónica principal de la mayoría de los funcionarios de este gobierno usted compra y paga unos impuestos para usted transitar en la vía pública esa placa que usted compra no está establecido un horario usted puede transitar libremente las 24 horas del país por la por donde usted le dé la gana sobre todo porque la constitución establece el derecho al libre tránsito imponer una restricción al tránsito ya es una violación a ese derecho constitucional que es fundamental lógicamente eso no lo sabe este señor que está en eso porque es el señor se despierta tuvo un sueño y de repente llega al intran a dictar una resolución sin tomar en consideración si viola o no viola preceptos constitucionales y legales y esa es la tónica de la mayoría de los funcionarios públicos de este país si así mismo comenzaron a a promover ya establecer fideicomisos y creando unas empresas y ahora entonces pretende que se le apruebe la ley que le legalizaría sus negocios pero ya resulta que hay han avanzado por ejemplo en pedernales según un anuncio que vi en la prensa del propio presidente luis abinader porque luis abinader es presidente vicepresidente jefe de la policía secretario de la fuerza armada es el ministro de industria y comercio el ministro de obra pública de todo y es el vocero también del gobierno y él anunció que iban hoy a dar los primeros palazos porque ya ni siquiera con pico con pala si la pala coge más sí de dos hoteles en allá en pedernales para todo hacer un hotel o una construcción cualquiera tiene que hacer estudios de suelo estudios medioambientales tiene que hacer los permisos de obra pública del ayuntamiento y de obras públicas del ministerio de turismo tiene que hacer unos planos y esos planos tienen que aprobarse si el arquitecto tiene que hacer la maqueta de lo que se va a construir si entonces todo eso estaba hecho sí porque hay que elaborar un plan antes de ver si usted no puede anunciar de la noche a la mañana que usted que va a comenzar a construir dos hoteles entonces todo eso estaba hecho hace hace tiempo porque todo eso que yo te estoy diciendo se requiere para usted poder comenzar una construcción sí sobre todo en la construcción de ese nivel entonces resulta que parece que todo estaba ya listo y aprobado sí y por eso me parece que es la prisa que se tiene para qué para que se apruebe la ley de fideicomiso para ya de manera fideicomisaria y sí que es el puesto que luís tiene luís es el fideicomisario que decide dónde se va a decomisar algo o dónde se va a establecer una una cuota de fideicomiso en favor de alguien específico todas en contra de la república americana mira si hay una gente en este país que yo le tengo respeto y además confianza en su opinión esa en manuel es que hay guerrero manuel es que hay guerrero que ha servido de de asesor en algunos aspectos de este gobierno cuando el gobierno quiere solicitarle a emmanuel que le dé una opinión respecto de algún tema lo hace y emmanuel con toda honestidad y con sinceridad siempre dice las cosas como él las ve como él entiende y como son en realidad en manuel fue el que determinó que hacer con el peaje sombra y emmanuel cuando el gobierno le preguntó sobre los fideicomis estableció que no estaba de acuerdo y dijo porque él tiene mucho criterio de independencia en cuáles aspectos no estaba de acuerdo entonces si yo tengo que creerle más a emmanuel pero además yo no sé si tuviste tomando posesión ignacio lula da silva si echó para atrás 10 fideicomisos que había en brasil y yo te voy a decir lo siguiente lula este es su tercer período de gobierno saludando improvisado no lula es un loco viejo no es posible o lado puede ser un loco viejo un hombre que ha gobernado tres veces brasil que sacó más de 50 millones de resultados de la miseria y que ha sido exitoso en sus políticas sociales entonces lula dice que los empresarios que quieran empresas que la hagan que el estado no tiene por qué hacer la empresa a nadie si él lo dice el que quiera hacer una empresa que la haga ahora el estado no le va a hacer empresa y echó para atrás 10 fideicomisos que tenía brasil pero también lo que pasó en honduras si omar a castro inmediatamente llegó al poder echó para atrás unos 3 fideicomisos que estaban si 3 3 3 3 y así ha pasado en la mayoría de los países donde han querido por ejemplo aquí en república dominicana aunque no estaba establecido por ley las afp y las aires son verdaderos fideicomisos si verdadero fideicomisos son empresas que la manejan la banca privada pero los recursos son de los trabajadores dominicanos y un trabajador que acumula un millón de pesos en sus cuentas y necesita una casa porque no tiene ni le devuelven el dinero para que él compre un apartamento ni se lo prestan teniendo su dinero ahí entonces son verdaderos fideicomisos esos esas instituciones y por eso el problema que tienen con los médicos ahora que yo lo apoyo totalmente a los médicos a los médicos y si yo lo apoyo totalmente pero como es posible tú tienes un seguro privado como yo tengo un seguro privado para mi familia porque como yo no soy empleado yo tengo un seguro privado y entonces yo voy a una consulta a un médico yo tengo que pagar mil pesos y a veces dos mil pesos de la diferencia de la consulta porque la 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 rs solamente aporta una parte ínfima al médico y el médico a veces tiene que esperarse 90 días para cobrar sí entonces hoy para que entonces seguro para que la gente tiene seguro si al final tiene que pagar lo tiene que hacer una cita y la secretaria coge tu carnet y llama al seguro porque el seguro autorice si te dan o no la consulta y cuando lo autoriza entonces tú tienes que pagar como si como si fuera a pagar la consulta misma porque ellos lo que aportan son centavos y reitero y el médico tiene que esperar 90 días para curar y que sistema de salud el carajo este sí este país yo siempre he dicho tomar y siempre sigo con esa teoría que este país hay que agarrar como la cinta de nintendo y resetearlo entero resetearlo aquí tiene que venir una nueva fuerza una estructura un orden a reordenar esto porque esto está difícil sí sí y todos están en la misma onda la partidocracia política tradicional está todo en lo mismo ellos están en lo mismo ahora están reciclándose y uniéndose y tratando de conformar alianzas porque ellos ven y ellos lo saben que hay una situación en el país que no es buena incluso yo te yo venía ahora en el camino pensando tú sabía que que el hecho del pelé de salir del poder y llevar a luis abinader fue un asunto bien pensado por el propio sistema porque aquí estábamos llegando a una situación muy muy riesgosa después de lo que pasó en marcha verde después de lo que pasó en la plaza de la bandera ellos como sistema entendieron miren señores vamos a salir de ustedes por un tiempo y vamos a darle chance a otro para para quitarle presión al ambiente la cosa que estaba que explotaba en cualquier momento entonces para el sistema lo hizo y triunfó porque volvió la esperanza volvió la fe en el sistema de que se podía y luis vendió la idea de lucha contra la corrupción lucha contra la impunidad meter presos a los ladrones quitarle lo que se habían robado y la gente todo no nos imbuimos de ese de ese sentimiento de esa acción pero resulta que esto era mentira yo quería preguntarle acerca de eso que que trasfondo usted ve en la reunión de los dos expresidentes danilo medina y hipólito magia ellos son los garantes de la corrupción y de la impunidad ellos son los garantes ellos son los dos de canos de la corrupción y de la impunidad hipólito es el más viejo de los dos y su posición no ha variado desde que fue presidente cuando dijo que lo es presidente de aquí no podían caer presos y evidentemente que eso ahora él lo amplió ya no solamente lo es presidente sino cualquier funcionario cualquier político que haya cometido todos los desmanes que cometieron los peleadistas y los otros entonces está garantizado que no van a caer presos y los que estaban presos ya comienzan todos a soltarlo se puede como un pacto de impunidad un pacto de impunidad para salvar no solamente a ellos como personas y como políticos sino para salvar el propio sistema que porque el descrédito es del sistema evidentemente que sí no importa cómo se llama el que esté al frente no importa quiénes sean los que se reúnan y pactan en definitiva el sistema le impone una serie de normas y requisitos que parece que todos están comprometidos a cumplir si tomás y la comunicación como usted la ve de la comunicación hoy en día porque se hablan de lo que de lo que de lo que son bocinas de lo que no son bocinas como usted la ve mira aquí hay comunicadores que se adaptan fácilmente al porque son del sistema por ejemplo ellos saben que hay corrupción ellos saben que hay impunidad pero eso a ellos no les preocupen lo absoluto porque en definitiva ellos son también beneficiarios de esa corrupción y de esa impunidad y mantienen la defensa a todas las cosas que ocurren en este país porque esa es una garantía para que a ellos lo sigan protegiendo y lo sigan dando todo lo que se le da por ejemplo ahora mismo la república dominicana va a invitar a un grupo de periodistas para fitur va a ir el avión lleno de un grupo de zánganos que no van a nada que no sea a pasear con el dinero del pueblo dominicano y le van a dar contratos jugosos algunos medios de comunicación para que transmitan desde españa las incidencias de fitur medios de comunicación incluso adquirido con el dinero de la corrupción y del robo al erario público pero si eso lo que luis y la pandilla de incompetentes que lo que lo que lo acompaña si eso es lo que ellos entienden que le garantiza la reelección y la continuidad en el poder yo le deseo mucha suerte hay un canal de evitar importancia para el gobierno dominicano este que aspira también a presidente cuando cuando presida puede 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 ver esa parte el canal 4 como usted ve el canal 4 en estos momentos el canal 4 mira es bueno cuando yo venía en el camino ahora venía hablando con humberto que lo dirige ahora es iván ruiz sí sí mira el canal 4 es un patrimonio del pueblo dominicano desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de lo que debería ser la cultura del pueblo dominicano y han pretendido durante varios gobiernos privatizar el canal 4 han querido robárselo varias veces y parece que ahora se lo han puesto en las manos a un individuo que no sé si si es capaz lo que yo sí puedo decir que es un individuo que se pliega fácilmente a los intereses que se mueven en el ambiente donde él se mueve pues desde ese punto de vista es el señor que ha llegado allí teniendo un programa en una un canal competencia del canal 4 pero si es el que louis decidió ponerlo ahí porque louis es que lo hace todo louis reparte los cargos louis reparte los panes reparte el queso reparte el jugo le queda el desayuno le queda la comida de la cena louis lo hace todo entonces aquí no le preguntan a nadie en lo absoluto de nada y él todas las decisiones las toma entonces vamos a esperar finalmente que va a pasar con el canal 5 porque ya les robaron una parte digo el 4 ya les robaron una parte que es el 5 sí porque el canal cultural de la república dominicana que fue donado por taiwán ya es a ese canal se lo robaron que luego pasó a ser el 6 y luego el 5 que se quedó mediría con él porque ese este país es el país que debería llamarse país corrupción país impunidad país robo en este país no podrían ponersele cualquiera de esos nombres y le caería y le caerían como como anillo al dedo si toma ya en esta parte final tú sabes que siempre el tiempo pero ese sillón es suyo cuando usted entra por ahí se sienta y hace el programa si usted quiere pero yo voy a hacer esta pregunta final ya en la parte final como usted ve la aspiración del doctor leonel fernández leonel fernández es el político dominicano que tiene mayor porcentaje de d de afectación mencionar el nombre nada más de leonel fernández crea una especie de urticaria porque el individuo que más daño le ha hecho a este país en los últimos 25 años se llama leonel fernández eso incluía a danilo más que danilo más que danilo claro leonel fernández más que hipólito leonel fernández fue que hizo el contrato de los 97 para arriba y 3 para nosotros leonel fernández fue que hizo el contrato de los peajes sombra leonel fernández fue que compró los tucanos leonel fernández fue que hizo el préstamo de la azul la leonel fernández aquí acabó este país leonel fernández fue el que hizo aprobar la ley que cree que creó la cret leonel fernández de las 40 y pico de empresas que tenía el estado dominicano la regaló los de fernández entregó los parques energéticos leonel fernández entregó los aeropuertos entregó los puertos entregó todo ese señor y yo siempre reitero y pregunto cada vez que me toca hablar de ese individuo me gustaría tenerlo al frente y preguntarle señor para que usted quiere volver al poder que que usted le ofrece al país que le faltó por hacer oye que le faltó es una cosa de este país de verdad que esa pregunta no puede responder la que es lo que le faltó por hacer a usted aquí porque los políticos dominicanos además de todo no son capaces de decir mire señor yo me equivoqué yo le pido perdón a la gente yo me equivoqué porque ese señor y salir de decir que iba a vender los parques eléctricos y que iba a haber energía permanente que iba a ser más barata que no iban a tener que subsidiarla y ahora resulta que ni tenemos los parques eléctricos la energía es más cara lo apagó en continuo y hay que seguir subsidiando y esto que yo qué negocio del carajo fue que usted le prometió a este país que iba a ser lo que sí creo fue un monstruo ese monstruo y ahora viene este y crean una empresa que se llama punta catalina y se la ceden a uno de los grandes por carcas de la producción energética ese señor que le han entregado a punta catalina en fideicomiso ese señor que está ahí ese señor le compraba energía a la empresa productora de energía y él a su vento se la revendía más para alante y se ganaba unos cuartos sin hacer nada nada más comprando y vendiendo allá hay hay nada en este país tomás si usted llega tiene que hacer de tu singapur si estaría bueno copiar algunas cosas de otros países pero también nosotros tenemos nosotros tenemos las posibilidades de hacer cosas que son que van van acorde con nuestra idiosincrasia juan pablo arte lo estableció si y regorio lo pero tenemos que volver al ideario de duarte del perón que por cierto creo que si mal no recuerdo el día 29 de este mes vamos a hacer un acto en honor a juan pablo duarte en él en el club mauricio vaes no tengo ahora mismo cuál es la ubicación exacta de traiga los datos pero va a ser el gruma te vamos a mandar yo te voy a mandar mándeme todo yo te voy a mandar la que te va a contar con la amulada el anuncio te va a mandar la promoción para que como siempre con su beneplácito usted no lo o pero esto es suyo hoy tengo salud y eso se va a pasar aquí entonces toma muchas gracias como siempre le decimos hasta la próxima gracias